Bueno, aquí estamos en la pesca comiendo un poquito debajo del puente Mar Guaylan, ahí estamos aquí está el ganador, el campeón ¿te ve o no? ¿te ve? ese es el campeón, ha sacado tres pescados y allá está Caloguba, ha sacado dos y vos cero me han ganado los dos me debe un juguete yo cero me debe un juguete ¿yo? uno por el segundo ah, ¿verdad no? ahí estamos, amarrados en un poste del puente de Mar Guaylan ¿no? me quedo volviendo un poco volviendo, no vamos un poco de agua aquí está la garmanta Gracias por ver el video.